Invertir en bolsa con poco dinero. ¿Es posible? Hola, soy Juan Vidal y vamos a ver la respuesta en este vídeo. Esto es Aprende a invertir en bolsa sin corbata. ¿Puedo invertir en bolsa con poco dinero? Para responder a esta pregunta, en lugar de hacer suposiciones, conjeturas y demás, vamos a hacer números. En primer lugar, vamos a establecer las bases del estudio. La rentabilidad histórica de la bolsa, dependiendo del estudio que tengas en cuenta, varía entre un 7 y un 12%. Vamos a ser prudentes y vamos a tomar un 8%, de forma que además es algo que es sencillamente replicable. En la bolsa hay años que tenemos caídas de un 30%, otros años subidas de un 15% y demás. Para simplificar el estudio, vamos a tomar como que nuestro 8% ocurre de forma lineal. En caso de que hayan aportaciones periódicas, las vamos a mantener constantes, no las vamos a ajustar con referencia al IPC, aunque si llevas esto a la práctica, te recomiendo que lo hagas. Y por último lugar, vamos a tomar como plazo de estudio 30 años, que es más o menos el tiempo que tendría una persona de unos 35 años hasta su jubilación. Vamos a ver que cuanto antes empieces a invertir en bolsa, aunque sea con poco dinero, mejor. ¿Cuánto es poco dinero para invertir en bolsa? ¿1000 euros? ¿10.000 euros? Pues empezamos mal, porque para esto no hay respuesta. A lo mejor para mí 10.000 euros no es mucho y para ti es el ahorro de 5 años. En lugar de centrarnos en cantidades concretas, vamos a plantear diferentes escenarios en cuanto a una aportación única o aportaciones periódicas. La gran ventaja de la inversión en bolsa frente a otro tipo de inversión es que se puede empezar a invertir con muy poco dinero. La barrera de entrada es mínima. Es cierto que para cantidades como a lo mejor 50 euros, pues dependiendo del activo financiero que elijamos, las comisiones nos imposibiliten rentabilizar esa inversión. Pero incluso en estos casos veremos como con esas cantidades se puede invertir en bolsa. ¿Qué es el interés simple en la inversión en bolsa? Bueno, el interés simple es el beneficio que vamos a obtener en un periodo de tiempo. Siguiendo con nuestro estudio, si la rentabilidad de la bolsa es un 8% anual, si invertimos 100 euros, el primer año conseguiremos 8 euros, el segundo año otros 8 euros, etc. Los beneficios los ahorramos o los gastamos, no los reinvertimos. Es lo que ocurre muchas veces con las carteras de dividendos. Se plantea una cartera de dividendos en las que el beneficio, en lugar de reinvertirlo, pues se va gastando o se va ahorrando. Interés simple con una sola aportación inicial. Vamos a ver qué ocurre si invertimos una cantidad de dinero, por ejemplo 10.000 euros y vamos recogiendo anualmente los beneficios. Pues no está nada mal, invertimos 10.000 euros y 30 años después conservamos nuestros 10.000 euros y por el camino nos hemos encontrado 24.000 euros de beneficio bruto. No está nada mal, tardamos casi 13 años en duplicar nuestro capital o lo que es lo mismo, cada 13 años vamos incrementando en un 100% nuestro beneficio. Las cuentas son las mismas para cualquier cantidad de dinero. Si por ejemplo en vez de 10.000 quieres invertir 1.000, pues tienes que quitarle un 0 a todo o si en vez de 10.000 quieres hacer las cuentas con 100.000, pues es simplemente ponerle un 0 más a todo. Interés simple con aportaciones periódicas. Muchos estaréis pensando, Juan, no tengo 10.000 euros, ¿puedo invertir en bolsa? Claro que sí. Lo único que necesitas es tener un flujo constante de ahorro, de forma que todos los meses puedas ir invirtiendo una cantidad por pequeña que sea. Lógicamente en función de esta cantidad tendremos que adecuar el producto de inversión que utilicemos o la metodología, pero se puede empezar desde muy poco dinero. Dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con Pepito, el mini ahorrador. Pepito es un amigo que vive al día. Le hice un poquito de lavado de cerebro y conseguí que apartara 100 euros todos los meses para invertir en bolsa. Como ves, no es mucho dinero. Vamos a ver los resultados que obtuvo. Aportando 100 euros todos los meses, al cabo de 30 años habremos obtenido 44.640 euros de beneficio bruto, invirtiendo 36.000. No está nada mal. Si Pepito guardara los beneficios, podríamos afrontar la jubilación con la nada desdeñable cantidad de 80.000 euros, solo por 100 euros al mes. Ahora os presento a Manolita, la ahorradora. Manolita es una amiga mía, es una fiera. Manolita tiene muy claro que la pensión para el día de mañana no la vamos a tener ni tú ni yo, así que decide hacer un esfuerzo hoy, ahorrando 300 euros todos los meses, para disfrutar el día de mañana. Vamos a ver los números de Manolita. 133.920 euros de beneficio bruto invirtiendo 300 euros todos los meses, que sumados a los 108.000 euros invertidos nos da un total de 241.920 euros para su jubilación. Pues esto ya es otra cosa. ¿Te parecen interesantes estos números? A mí no, espérate porque ahora viene lo bueno. El interés compuesto en la inversión en bolsa. Magia. Había un señor que era un poquito más listo que yo, tampoco demasiado. Este señor decía que el interés compuesto era la fuerza más poderosa del universo. Esto lo dijo Albert Einstein. Si lo dijo Einstein, habrá que creerle. La magia del interés compuesto ocurre cuando además, o bien de una aportación inicial o de una aportación periódica, en lugar de extraer el beneficio, lo reinvertimos. De esta manera nuestros beneficios crecerán de manera exponencial. ¿No me crees? Haces bien. Vamos a ver los números. Interés compuesto en bolsa con una sola aportación inicial. Vamos a ver cómo se comportan ahora nuestros 10.000 euros. Recordemos que en el ejercicio anterior, con el interés simple, los resultados eran de un beneficio bruto de 24.000 euros, que sumados a los 10.000 euros de inversión nos daba un total de 34.000 euros. Vamos a ver qué dicen ahora los números. Magia. Nuestros 10.000 euros se han convertido en 100.000, con más de 90.000 euros brutos de beneficio. Hemos multiplicado por 10 nuestra inversión. No está nada mal. Vamos ahora a ver qué ocurre con el interés compuesto en aportaciones periódicas. Volvemos al caso de antes. Para el que no disponga de un capital inicial, vamos a ver cómo se comporta la magia del interés compuesto en los casos de ir aportando un capital mensualmente. Vamos a empezar otra vez con Pepito, el mini ahorrador. Le cuento todos los beneficios del interés compuesto y consigo que los beneficios que obtiene de sus 100 euros al mes deje de gastárselos en piruletas y lo reinvierta. Esto es lo que ocurre. Pues cambia bastante el cuento. Es increíble ver cómo la priori pequeña cantidad de 100 euros al mes, gracias a la reinversión del beneficio y el paso del tiempo pueden convertirse en 146.815 euros, más de 116.000 euros de beneficio bruto. Vamos a ver ahora a Manolita, nuestra ahorradora. Le explico los beneficios del interés compuesto y vamos, no me dejó ni acabar de explicarle para coger el beneficio que tenía guardado y reinvertirlo. Vamos a ver cómo quedan sus números. Bueno, a Manolita casi le da un síncope cuando vio esto. Creo que sobran las palabras. 300 euros al mes se convierten en 440.445 euros, con un beneficio bruto de más de 332.000 euros. Poco que añadir. Ahora vamos con mi amigo Javi, el sargento de hierro. Javi no invertía, era una de estas hormiguitas ahorradoras que conseguía ahorrar la nada desdeñable cantidad de 500 euros al mes y lo destinaba a amortizar hipoteca anticipadamente, pagar el coche, en fin, lo que casi todo el mundo que consigue ahorrar hace. Le estuve explicando lo que podía conseguir gracias al interés compuesto y decidió darle una oportunidad. Esto es lo que ocurre. Los 500 euros mensuales de Javi se convierten en 734.075 euros. Ya lo sé, te has caído de la silla y te has hecho daño en el culo. Javi también se ha caído y a mí en su día también me pasó. Más de medio millón de euros de beneficio bruto en 30 años. Creo que tras estos números hay poco que comentar, los números son irrefutables y la respuesta es sí, se puede invertir en bolsa con poco dinero. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca más. Vamos a probar aportaciones periódicas con una inversión inicial. No sé si habrás notado, imagino que sí, que hay bastante diferencia en lo referente a la rentabilidad cuando hacemos una sola aportación al principio o aportaciones periódicas paulatinamente. Esto tiene toda la lógica del mundo. En el interés compuesto intervienen dos factores. El tiempo y la reinversión. ¿Qué ocurre? Que si hacemos una aportación inicial tenemos todo nuestro capital trabajando para nosotros desde el primer día. Mientras que si lo hacemos de forma paulatina mediante inversiones periódicas, nuestro capital va creciendo poco a poco y el efecto de la reinversión va creciendo poco a poco, pero no está a pleno rendimiento desde el primer día. Con todo esto vamos a ver qué ocurre si a nuestro amigo Javi el sargento de hierro, además de sus 500 euros mensuales, consigue sacar dinero de debajo de las piedras y hace una aportación inicial de 5.000 euros. Pues esto es lo que ocurre. Nuestros 5.000 euros extra invertidos se han convertido en 50.000 euros más. ¿Por qué? Pues porque los 5.000 euros de inversión inicial están trabajando a pleno rendimiento desde el primer día. Esa es la clave. Cuanto antes pongas tu dinero a trabajar para ti, antes disfrutarás de los beneficios del interés compuesto. Conclusiones. Poco que aportar. Los números son irrefutables. Cuanto antes empieces a invertir en bolsa, mejor, aunque sea con poco dinero. Antes entrarán en juego los beneficios del interés compuesto. Si acabas de descubrir el interés compuesto, no te lamentes por todos los años que han pasado sin sacarle partido. Concéntrate en exprimirlo de ahora en adelante. Así que sí, se puede invertir en bolsa con poco dinero. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, déjame un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.